Es muy difícil opinar sobre eso, pero sí que es cierto que se ha hecho una fase perfecta e intentaremos dar una buena imagen en la Eurocopa. Ambicioso, con ganas de dejar un buen surco a nivel español y a nivel europeo y muy ambicioso. Pienso que cada una de ellas aporta su granito de arena y eso es una de las claves de este equipo, pero sí que es cierto que con las que más afinidad tengo son las del equipo, que son las que más compartes, pero cada una de las jugadoras que hay aquí son muy buenas. Que sobre todo fuera feliz y que esta es mi pasión y que ojalá siga disfrutando del deporte mucho tiempo y que haga feliz a otra gente. No, era un sueño poder estar aquí, pero sí que es cierto que hay que ser ambicioso y con muchas ganas de estar aquí y muy feliz. Que sobre todo disfruten, que la vida del deportista es muy corta y que lo más importante es ser feliz y disfrutar en cada momento de todo lo que tengan día a día.